La comunidad de Calú Calú o Laurita? Tómale No, está el chamaqueando Calú 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 salud salud china no se gustó no se gustó y además tomale cuando me veo como en 6 horas tomale tomale muévete muévete porque abajo tiene este loco sin miedo al éxito jajajajajajajajajajajaja oyes 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 sin miedo al éxito ah mi la tuvo ahora estás diciendo saluda ¡Cuñado! ¡Salud! ¡Salud! ¡Al fondo, chica! ¡Al fondo! ¡Eso, chico! ¡Cuál miedo! ¡Salud, Martín! ¡Salud! ¡Yo no soy así, cuñado! ¡No manches! ¡Salud! ¡Salud! ¡Rofitecus! ¡Ay, Amalia! ¡Salud! ¡Ahí está bien fuerte! ¡Ahí está bien fuerte!